¿Qué es la Eurodiputada Portuguesa? El video sobre las presas políticas que fueron captadas con su teléfono celular y que representan las primeras imágenes que conocemos con el testimonio directo de las detenidas. Veamos lo que dijo la Eurodiputada Ana Gómez a mi colega Juan Carlos Bowe en esta entrevista realizada por Skype. Desencuentro con las presas políticas, ¿qué es lo que más le impresionó? Su fuerza, su fuerza anímica, porque están ahí en una situación terrible, bajo las manos de un régimen que no sabe cómo va a reaccionar, que puede mantenerlas en la prisión por años y, no en tanto, están muy fuertes, muy valientes. Y la forma como hablaran con los otros de la misión del Parlamento Europeo claramente mostró que son muy detenidas y que son muy firmes de que es necesario para los nicaragüenses luchar por su futuro. Y por eso hablaran con nosotros y se dejaron filmar sabiendo que su mensaje saliría para el pueblo, que posiblemente arriesgarían una retaliación, pero no tuvieron miedo de hablar claramente de las, no solamente de su situación, pero de cómo lo vean la lucha del pueblo de Nicaragua por un futuro democrático y libre. Sus videos son las únicas imágenes que se tienen de ellas, de las presas políticas. ¿Usted ya conocía la historia de algunas de ellas? Solamente conocía la historia de Amaya Kupens, porque sus familiares aquí en Bélgica me vinieron a ver antes de que fuimos ahí, antes mismo que yo supiera que iba a Nicaragua en esta misión. Y lo que he escuchado y lo que he pesquisado sobre la historia de Amaya me dejó muy revoltada, muy indignada. Y por eso tenía muchas ganas de conocerla y de saber en concreto de su situación. Y ahí mismo en prisión, porque tuvimos un briefing cuando llegamos, dado por el viceministro de la gobernación, creo que se llama así su cargo, ahí escuché por la primera vez sobre Irlanda, porque fue uno de los casos que nos fue demostrado, intentando sugerir que eran falsas las acusaciones que ella hace a las instituciones penitenciarias. Y por eso nos explicaron un poco su caso y me quedé particularmente interesada por, si es posible, conocerla. Pero ahí descubrí que era una mujer fantástica, con una fuerza extraordinaria. Y me sorprendió a mí y a todas nosotras con su determinación, su liderazgo. Usted pertenece al Partido Socialista Portugués. ¿Cree que el FSLN representa al socialismo? Yo soy socialista portuguesa. Y me siento muy socialista y muy orgullosa de ser socialista. Y lo que he visto en Nicaragua no tiene nada de socialismo. Y sí, lo que he visto es violaciones de derechos humanos, violaciones del Estado de Derecho, violaciones de los procedimientos democráticos más elementares. Yo he vivido como portuguesa 21 años en dictadura. Y cuando veo una, reconozco. Y infelizmente lo que he visto en Nicaragua es más cerca de la dictadura que de la democracia. Y como socialista no puedo sino denunciarlo. No hay socialismo sin libertad y sin democracia. Yo estuve ahí en 2011 en la misión de observación electoral del Parlamento Europeo. Una misión que era liderada por mi colega Inés Ayala Sender. Y era una misión de longo prazo de la Unión Europea liderada por mi colega, también socialista español, Luis Iáñez. Y lo que he visto me dejó muy mal impresionada. No con Nicaragua ni con el pueblo de Nicaragua, que inmediatamente me sentí muy en sintonía con el pueblo y con el país, que es muy bonito. Pero con este dúo de los Ortegas. La Nicaragua que miró en el 2011, a la Nicaragua que acaba de ver, ¿cómo la vio ahí? Mucho peor. Porque en ese tiempo, por ejemplo, no he visto policía y militares en la calle. Despuestos, como hemos visto de esta vez. Por ejemplo, en las principales calles de Managua. Y había mucha gente en esas calles. Y ahora no hay ninguna persona. Yo he también filmado algunos trayectos, pero solamente he filmado una pequeña parte de lo que he visto. Y ese, por cierto, que dice mucho de la represión. No es posible tener un país libre y al mismo tiempo tener toda esta policía y estos militares, incluso con armas que no son armas normales de policía a la vista de todos. Y tuvo la sensación que, incluso en la reunión que hemos tenido en el final con el señor Daniel Ortega y con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo, que vivían en una, en otra galaxia, como si fuera. En particular él, en el pasado. Cuando empezamos a hablar, él habló del pasado. Bueno, después mis colegas lograron que se hiciera dispuesta al diálogo. También decimos claramente que para eso es necesario que haya condiciones para el diálogo. Y claro que mantener los presos políticos y seguir haciendo más presos y más represión no creía condiciones para un diálogo que pueda resultar. En su reunión con la pareja presidencial, ¿les pidió usted o alguno de sus compañeros que dejaran de llamar terroristas a los presos políticos? Sí, la cuestión de los presos fue muy claramente planteada e incluso citamos lo que escuchamos de algunos de nuestros interlocutores durante este día, que es que parece que hay más terroristas en Nicaragua que en Siria o en los países del Estado Islámico. Se aceptan que en los países donde actúan estos terroristas del dicho Estado Islámico. Porque, por cierto, esto es totalmente, sin ninguna credibilidad, absurdo que se acusen personas como Amaya Coppens o Irlanda y las otras mujeres y a Miguel Mora y a Lucia Pineda de terrorismo. En este aspecto, ¿cuál fue la respuesta del presidente sobre el tema de los presos políticos? Fue divagando, fue divagando, pero lo creo que lo más positivo, no tanto referiéndose en concreto, como digo, el presidente Ortega habló más del pasado y de las amenazas de los gringos, etc. Pero lo quiero destacar, lo que es positivo, que Dios se manifestó interesado en un diálogo por un nuevo formato. Y espero que la comunidad internacional, sea a través de la OEA, por Naciones Unidas, nosotros y la Unión Europea, posamos ayudar a que este diálogo se reanude. Usted ha dicho en Twitter que se debe sancionar ya los responsables de la represión en Nicaragua. ¿A qué tipo de sanciones se refiere y quiénes serían los responsables? Bueno, esto es una cuestión que está en la mesa, si nada pasa, entre tanto. Si no hay diálogo verdadero, hay muchos en la Unión Europea que piensan que sanciones direccionadas, no sanciones que tienen más impacto en las difíciles condiciones en que vive el pueblo de Nicaragua, pero sanciones direccionadas a los principales responsables del gobierno y los principales, por ejemplo, torturadores, ahí en las cárceles o responsables de la policía, pues a ellos se puede individualizar y determinar, por ejemplo, congelamiento de bienes que tengan inversionados en países de la Unión Europea, normalmente en los regímenes donde hay mucha corrupción, como es cierto que es el caso en Nicaragua, los provechos de la corrupción no se quede en el país, va a Miami, va a las Islas Cayman, va a España y a otros. Pues es posible detectarlo donde están estos bienes, cogelarlos, no les dar acceso. También impedirlos viajar, viajar a Europa. Entonces, los tipos de sanciones que se podrán contemplar es ese tipo de sanciones direccionadas a los individuos más responsables de lo que está pasando y por violaciones de derechos humanos en Nicaragua y no un tipo de sanciones más genéricas que agraven la situación muy difíciles en que se encuentra el pueblo de Nicaragua por causa de la represión y de la mala gobernación del actual gobierno.